bienvenidos amigos y amigas televidentes que sintonizan francia mendoza en hablemos de soluciones que alegría esta semana poder compartir con todos ustedes en un tema tan importante como es las franquicias y entrevistaremos desde la ciudad de méxico un gran emprendedor y empresario docente que ha dedicado más de 30 años al servicio de toda américa latina es el licenciado jorge valencia quien nos hablará temas importantes acerca de cómo tú poder crear tu propia franquicia y cómo tú poder llevar tus marcas comerciales a otros destinos internacionales igualmente tendremos desde méxico una licenciada en derecho que tratará el tema del abuso y la prevención infantil cuáles son las causas consecuencias legales y qué hacer en caso de que tu niño se vea vulnerable en un abuso infantil felicitar a todos los trabajadores que la semana pasada estuvieron del día celebramos el día del trabajador en una fecha tan importante y tan histórica para todos aquellos emprendedores trabajadores y que día a día se ganan el sustento de sus familias nos vamos a saber cuál es el origen del trabajador porque esas organización a nivel internacional nos dedican el primero de mayo de cada año adelante a fines del siglo 19 las jornadas laborales eran de 16 horas y en ocasiones hasta 18 horas por día después de la guerra civil y luego de una gran recesión económica se dio lugar a una rápida expansión de la producción industrial en los estados unidos y chicago era el epicentro de la industrialización por el desarrollo del ferrocarril en 1868 el presidente estadounidense andrew johnson promulgó una ley en la que se establecía que la jornada laboral debía ser de ocho horas diarias muchas empresas se mostraban reacias a cumplir con la nueva ley estableciendo cláusulas en los contratos que obligaban a los obreros a trabajar 12 14 y hasta 18 horas diarias en otras palabras la ley no se respetaba y el gobierno de ese entonces hacía la vista gorda el movimiento anarquista de varios miles de trabajadores de la ciudad estaba centrado en el periódico en alemán llamado tiempos de los trabajadores editado por august spice otro medio muy importante fue el semanario la alarma editado por albert parsons ambos eran comunicadores y figuras importantes para el movimiento obrero con la consigna ocho horas de trabajo ocho horas de descanso y ocho horas para la recreación el primero de mayo de 1886 en ciudades simultáneas de estados unidos se organizó una gran huelga que junto cantidades enormes de gente cuyas estimaciones varían de 300 mil a medio millón de huelguistas los medios de prensa de ese entonces condenaban las huelgas acusaban al movimiento de delirante de intentar paralizar la industria y de violento el 3 de mayo de 1886 una multitud de trabajadores se reunieron cerca de la planta de mccormick harvesting machine company una empresa constructura de vehículos de chicago que ya venía de una huelga anterior en 1885 entre la multitud a las afueras de la planta estaba el editor august spice a pesar de los llamados de spice a la calma la policía disparó al tumulto dos trabajadores de mccormick fueron asesinados indignados por este acto de violencia los anarquistas locales imprimieron y distribuyeron rápidamente volantes que convocaban a una reunión al día siguiente la ubicación de la misma sería la plaza high market de chicago un área abierta utilizada para los mercados públicos se distribuyeron más de 20.000 copias del volante la manifestación comenzó pacíficamente bajo una ligera lluvia en la noche del 4 de mayo de 1886 el ambiente estaba tan tranquilo que el alcalde carter harrison quien había presenciado parte de la reunión se marchó del lugar temprano a las 10 y media gran parte de la multitud ya se había ido ya que el clima se estaba deteriorando la policía que rompe en el escenario y le ordena a albert parsons quien estaba terminando el último discurso de la noche que desista en nombre de la ley y a la multitud que se dispersa una bomba casera rellena de dinamita con una carcasa de metal fue arrojada la bomba explotó matando al policía matías deigan con fragmentos de metal volando la policía declaró que después de la explosión de la bomba hubo un intercambio de disparos entre los oficiales y los manifestantes sin embargo muchos testigos aseguraban que la policía disparó contra los manifestantes que habían volvió a cargar y luego volvió a disparar en total murieron siete policías y una cantidad desconocida de manifestantes pero que se calculan en al menos 50 civiles yaciendo heridos o muertos en las calles en un par de minutos el lugar estaba vacío en el sitio web chicago history resources se puede obtener mucha documentación que data de la época como material de archivo transcripciones de informes testimonios del juicio y manuscritos allí podemos encontrar un informe del inspector que dio la orden a los manifestantes que se dispersan afirma que en el tiroteo temía que algunos de sus hombres en la oscuridad pudieran dispararse unos contra otros un oficial dejaba su testimonio anónimo en el que decía que un gran número de policías resultaron heridos por los revólveres de otros policías que disparaban a ciegas entre la oscuridad el ruido y el caos cada hombre estaba por su cuenta al otro día se declaró la ley marcial los periódicos de todo eeuu denunciaron a los anarquistas y abogaron por colgar a los responsables de los disturbios de high market toda la comunidad laboral e inmigrante era vista como sospechosa se realizaron redadas policiales en hogares y oficinas de presuntos anarquistas arrestaron a miles de huelguistas e inmigrantes y finalmente se sometería a juicio por conspiración a ocho trabajadores george engel adolf fisher louis ling michael schwab oscar niv august spice samuel fielding y albert parson siendo sólo estos tres últimos los que estuvieron presentes el día de los hechos el juicio duró todo el verano y todos los medios se alimentaron de los disturbios de high market dicho juicio es histórico y legendario por la cantidad de irregularidades en el mismo donde nunca parecía juzgarse el hecho sino a la militancia e ideología de los acusados la selección del jurado fue difícil ya que despedían a cualquier persona que pudiera llegar a expresar empatía hacia los acusados ninguna prueba los incriminaba no se pudieron hallar evidencias que los vinculen con haber arrojado la bomba y ante esto la fiscalía argumentó que dado que los acusados no habían reprobado activamente la persona que había arrojado la bomba por lo tanto eran igualmente responsables como conspiradores los relatos sensacionalistas de los medios de prensa inspiraron un miedo público generalizado y repulsión contra los huelguistas así como prejuicios hacia los inmigrantes polarizando la opinión pública después de que se agotaron las apelaciones el gobernador de illinois conmutó las sentencias de fielding y schwab a cadena perpetua el 10 de noviembre de 1887 en la víspera de su ejecución programada link quien había sido acusado de fabricar la bomba se suicidó en su celda al día siguiente cuatro acusados engel fischer parsons y spice fueron llevados a la horca josé martí corresponsal del diario la nación de buenos aires escribía salen de sus celdas se dan la mano sonríen les leen la sentencia les sujetan las manos por la espalda con esposas les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos abajo está la concurrencia sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro spice grita la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuántas palabras pudiera yo decir ahora les bajan las capuchas luego una seña la trampa cede los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable y en esta ocasión especial desde méxico tenemos un súper invitado con temas importantes acerca de franquicias en toda américa latina este honor para nosotros y toda la producción poder entrevistar al licenciado jorge valencia quien es el presidente del instituto de franquicias a nivel de américa latina qué honor bienvenido sea licenciado es un verdadero placer poder estar aquí con nosotros platicando sobre temas de franquicias que es una gran innovación ahora en toda américa latina cómo se siente querida francia estoy feliz muy contento te saludo desde méxico méxico lindo y querido y feliz estar el día de hoy con tu programa platicando del modelo de aceleración más importante del planeta de los últimos 50 años que es el modelo de franquicia gracias por la oportunidad de dirigirme a tu público creo que estamos en manos expertas porque usted dirige y ya tiene más de 30 años trabajando especializándose en el tema de franquicias en todo américa latina nos gustaría que usted le explique a la audiencia cuáles sus orígenes realmente a qué se dedica esta prestigiosa institución que usted dignamente trabaja claro que sí yo presido el instituto latinoamericano de la franquicia que es un organismo que tiene como misión profesionalizar el sector de la franquicia en américa latina a través de la formación fíjate francia amigos que el tema de las franquicias se ha vuelto muy fans y los últimos años sin embargo es un tema multidisciplinario que necesita ser revisado y estudiado antes de entrar a este maravilloso modelo de negocio tanto si estás interesado en desarrollar tu marca como franquicia es decir ver a la franquicia como una alternativa de expansión para tu marca como si estás interesado en invertir en alguna de ellas tienes que conocer el modelo y ante esta situación nos hemos dado cuenta que en latinoamérica nos hace falta mucho conocimiento al respecto aunque ya tenemos 35 años que llegó mcdonald's a la ciudad de méxico y que las grandes cadenas internacionales han permeado en todos los países de latinoamérica nos hace falta todavía estudiar la tropicalización del franchising en esta región y por supuesto decirle a todos los empresarios que antes de entrar a este maravilloso modelo pues hay que entenderle es un modelo que tiene que ver con institucionalización de empresas familiares con operación con finanzas con selección de sitios con administración con liderazgo de franquiciatarios esto es un modelo complejo el cual hay que estudiarlo el instituto ya casi con 15 años de funcionamiento pues ve esta necesidad en latinoamérica y de la mano de un grupo de especialistas en todas las ramos abogados operaciones finanzas etcétera nos damos a la tarea de estudiar las necesidades en temas de franchising en latinoamérica desarrollar cursos talleres seminarios y por supuesto el gran diplomado internacional de franquicias que hoy se ha vuelto el mejor programa de aceleración de negocios y franquicias de habla hispana en el mundo a través de la red y la que ya estamos en 16 países entonces el objetivo francia amigos es pues promover el franchising pero con el fundamento de la formación antes de entrar al modelo así es interesante el licenciado lo que usted acaba de explicar hay modelos de negocios tradicionales que ven y es llamativo decir hoy yo quisiera tener la franquicia de mcdonald burger king pero lo ven casi imposible cuáles son esos pasos que deben de iniciar o simplemente tienen que tener el factor económico es importante o tener la preparación que ustedes dirigen a través del instituto de franquicias de américa latina es importante mencionar que en franquicias hay más de 200 giros alrededor del mundo en todos los ámbitos es decir no solamente es alimentos y bebidas hay servicios los espadas los los servicios para niños los servicios de salud es decir sería difícil que hoy en día no encontrarás un giro al cual quisieras incursionar o emprender que no estuvieran parado por una franquicia sin embargo es una decisión importante para nosotros los latinos es como comprar una casa es como casarnos es una decisión que forma parte importante de nuestra vida entonces hay que tomársela con calma es para para todo ello me di a la tarea de recolectar todas las preguntas que tenían los los amigos que veía yo en las ferias o la gente que me pedía consultoría para contestar la pregunta de cuál es la mejor franquicia y entonces escribió el libro por realmente las franquicias son garantías de éxito que podemos compartir por supuesto con todo tu público 130 preguntas que usted debe de conocer antes de entrar al mundo en la franquicia yo te diría que debería de haber dos o tres puntos importantes que vamos a compartir el día de hoy con tu público antes de firmar ese contrato que nos va a llevar a tener la franquicia nuestra vida y el primero es informarnos necesitamos entender cómo funciona el modelo necesitamos entender que estamos jugando con el balón de alguien más en la cancha de alguien más con el equipo de alguien más estamos representando una marca y no podemos hacer con ella lo que queramos tenemos que seguir un manual de operaciones e indicaciones precisas entonces hay que formarnos el segundo por supuesto es el económico muy importante no podemos con este no deberíamos de comprar una franquicia para la cual no nos alcanzará económicamente pero el tercero es algo importante para nosotros los latinos que es el giro el giro de negocio al que nos queremos subir no queremos vernos inmersos en un contrato de franquicia de 10 años en un giro que no nos guste es decir una tintorería o un negocio de alimentos y bebidas el cual pues no nos guste y tengamos que estar ahí entonces tenemos que buscar nuestra pasión tenemos que buscar cuál es el giro al cual somos común y qué marca es aquella que nos apasiona de la cual regularmente somos clientes y en ese sentido y siguiendo los pasos adecuados para no equivocarnos en esa gran decisión de vida así es licenciado algo importante que destacar y es el tema de las franquicias cuando vas a tomar esa decisión de ese con de ese contrato de por vida tiene que ver lo que es la inteligencia artificial y el mundo globalizado es más fácil ahora entrar al mundo de las franquicias que quizás mantenerse en un negocio tradicional bueno hay que entender que las franquicias son innovación las franquicias regularmente van a la vanguardia si no todas hay muchas que están haciendo mucha innovación y que están incorporando inteligencia artificial en sus procesos en sus análisis de mercado por ejemplo pero yo te diría nosotros tenemos que ser muy muy claros en qué segmento en qué giro queremos estar si queremos estar en el giro de la tecnología si queremos estar en el giro tradicional de los alimentos y bebidas y verificar muy bien cuáles son esos procesos y más bien cuál es el tema multigeneracional que está atacando esa franquicia hoy en día las generaciones x las generaciones nuevas las zetas los sense ellos tienen franquicias con con dueños por ejemplo que se adecúen a su forma de ver la vida los dueños ya de antaño los fundadores las corporaciones muy muy estrictas no les gustan por ejemplo los programas de capacitación basados en manuales de papel o en programas de capacitación en las que hay que asistir al sitio pues no les gustan entonces yo te diría más bien es un tema generacional muy importante que tendremos que revisar si nuestro candidato de qué generaciones y ofrecerle y que busque una franquicia que vaya de acuerdo a su forma de ver la vida y eso nos vuelve investigadores de tiempo completo antes de firmar lo tenemos que ver todos estos temas para ver qué tan tecnológica está ese ese modelo de franquicia que qué tal qué tal qué mensaje está mandando al público este si es vegana si no es vegana si es pet friendly si todas estas tendencias que vayan con mi forma de vida no vaya a ser que yo y que yo sea un una generación zeta y me suba a una corporación muy tradicional en la cual me voy a sentir incómodo o en la cual me van a mandar un papel un manual de 600 hojas para leerlo y que no me vaya a sentir cómodo con eso entonces la recomendación para todos aquellos es y todos aquellos emprendedores que están volteando a ver cada vez más a la franquicia como su primer emprendimiento es chécate cuál es la cultura corporativa en esa cultura corporativa en la cual te sientas bien si están si están metiendo tecnología si están con un mensaje el cual te llegue y tú estás de acuerdo con él para que te sientas a gusto en esa cultura corporativa así es cuáles recomendaciones le daría a usted aquel empresario que piensa expandir su negocio como franquicia no solamente en las comunidades donde da el servicio tradicional sino también a otros países pues muy importante si tú eres un primero verificar que tu negocio sea un negocio comprobado con una marca deseada por el público muchas veces queremos franquiciar con un negocio muy pequeño o con muy poca experiencia en el mercado es importante que hayamos probado el modelo de negocio que lo hayamos probado en diferentes ciudades en diferentes mercados pero que sigamos muy estrictamente estos tres pasos lo primero es estudiar el modelo antes de entrar estudiarlo mucho porque no es lo mismo ser restaurantero que ser franquiciante hay que aprender a ser franquiciante el segundo es estructurar un modelo que sirva en donde y con quien sea es decir un modelo estandarizado reproducible que no es el modelo con el cual tú creciste que no es el modelo que funciona hoy bajo tu mando entonces tenemos que estructurar ese modelo a franquiciar y tercero generar un equipo de trabajo que no es el mismo que tú tenías un equipo interdisciplinario que nos dé servicio al nuevo negocio que es la franquicia una vez que tú has generado ese modelo y lo has comprobado con franquiciatarios unitarios con franquiciatarios multiunidades en diferentes ciudades entonces buscar no esperarte a que te acabes el país sino de inmediato buscar cuáles son esos países o esos mercados naturales que se parecen a la cultura que tiene el cliente que hoy te está comprando es decir ese cliente que hoy te prefiere por tu marca por tu mensaje por tu branding por tu producto buscar en los países del mundo no reaccionar ante la eventualidad de una persona que nos quiere comprar una franquicia sino planear la expansión y decir oye pues si yo estoy en méxico quizá colombia sea un mercado natural para mí o si yo estoy en argentina pues quizá paraguay sea un mercado natural para mí y buscar esos mercados alternativos buscar el socio local y entonces volver a empezar desarrollar la marca en un país como lo hiciste en tu país hermano pero lo más lo en tu país de origen pero lo más importante francia es que no nos esperemos es decir la internacionalización es una respuesta a una planeación misma del negocio buscar esos mercados iguales a los a los en donde nació mi producto mi servicio en donde fue exitoso y atacarlos de inmediato para que podamos hacer esa expansión acelerada que es la definición del modelo de franquicia así es licenciado algo importante que es bueno destacar que cuando se decide trabajar con una franquicia ya es un negocio un modelo estudiado experimentado comprobado de que realmente si funciona y de que puedes tener mayor probabilidades de éxito en esta en este en esta clase de modelos licenciado como a cómo poder acceder a las clases del diplomado de franquicias a nivel internacional para que el público que nos está viendo y escuchando y que quieran conocer más sobre este tema claro que sí insisto hay que conocerlo antes de entrar a este modelo instituto de franquicias punto com es la dirección del del instituto y hemos logrado a través de más de 10 años ya que lleva el propio diplomado de posicionarnos a nivel latinoamérica por algunas razones la primera es son 80 horas en el streaming en vivo con facilitadores de 16 países es decir vamos a estar escuchando en su mayor en su gran mayoría un claustro de facilitadores con doctorados y maestrías les segundo les pedimos a los facilitadores que tengan el mínimo doctorado maestría pero que tengan 30 años de experiencia en el tema que van a dictar que esto es muy muy importante y otro punto muy importante que le pedimos a nuestros facilitadores es que tengan negocios activos y que tengan experiencia docente es decir cuántas veces nos hemos encontrado al gurú que no nos sabe explicar las cosas y aquí todo el mundo tiene experiencia docente entonces primero es un diplomado internacional segundo nuestros facilitadores son son muy son muy profesionales y tercero en las materias son multidisciplinarias es decir vas a ver desde que es una franquicia hasta la administración profesional de franquicias pasando por todos los temas que tengas que conocer y todo eso lo tienes online de tu plataforma para que puedas entrar de forma sincrónica o asincrónica y al final obtienes un certificado que se que se llama franchise business master un certificado que te hace que es el único en latinoamérica que te hace acreedor para que como dice nuestra amiga angélica poblete todo el mundo sepa estudia en el ilaf para que todo el mundo sepa que tú sí sabes de franquicias entonces esto es muy importante porque recuerden que hay que franquiciar con responsabilidad si tú vas a entrar al modelo franquicia tienes que entrar con todo el conocimiento de causa porque vas a poner en manos de un tercero tu marca y esperamos que tengas la capacidad de la estructura para poder llegar a ese tercero y que tenga éxito bajo el amparo de tu marca el éxito de un modelo de franquicia radica fundamentalmente en lograr que nuestros franquiciatarios sean perdurables en el tiempo que sean felices con la marca que económicamente les vaya bien y que nos compren más franquicias y nosotros no estructuramos bien el modelo pues entonces no cumpliremos con ese objetivo el licenciado cuál es la diferencia de un negocio tradicional a un negocio ya con franquicias la diferencia es que un negocio tradicional todo pasa en casa no es decir hay hay diferentes maneras de expandir un negocio por supuesto la natural es con unidades propias la segunda es pues quizá con financiamiento de terceros pero operándolo nosotros mismos quizá con bolsa con la ayuda de un fintech o etcétera pero la franquicia se vuelve una alternativa de negocio en donde pasa algo muy bonito pasa algo con alguien tiene éxito lo quiere compartir ese éxito viene otro tercero que pone sus ganas su dinero pero el conocimiento de su ciudad entonces se forma un círculo virtuoso muy bonito en donde se acelera y todo se vuelve exponencial es decir ese éxito que alguien tuvo en méxico lo podemos reproducir en toda latinoamérica de una manera más acelerada pero compartiendo y generando un círculo virtuoso con la experiencia de todos los que se van sumando los franquiciatarios también son muy profesionales en ciertas áreas entonces entre todos vamos haciendo un cúmulo virtuoso de conocimiento que se refleja en la operación y en la marca en beneficio del cliente cuando tuvo operas de manera tradicional pues estás tú tus consejeros quizá tus abogados este quizá tus asesores pero en un mercado un poquito más más cerrado más local entonces la franquicia no es la única alternativa de crecimiento de los negocios pero sí es una alternativa que ha demostrado alrededor del mundo en los últimos 50 años que es una gran alternativa para que las marcas se vuelvan multiculturales se vuelvan multipaíses y puedan llegar a diferentes mercados a través del modelo de franquicia así es licenciado en un mundo globalizado en el que ya estamos hoy en día donde la tecnología la inteligencia artificial y los negocios se están manejando a nivel a nivel a nivel electrónico y sobre todo en estas grandes corporaciones que ya podemos comprar de un país a otro y siempre llega rápido el acceso al servicio que nosotros ofertemos cuál licenciado es la clave para lograr ese gran éxito que tiene cualquier empresario a nivel de américa latina y que quiere ver expandir su negocio a nivel de una marca internacional que es el sueño de todo emprendedor claro mira ahorita me acordé el primer curso de franquicias que tomé hace 650 años fue precisamente en nueva york ahí donde estás tú y me recuerdo que era muy complejo o sea no había internet no había teléfono celular no de todo tenías que a través del periódico a través de un teléfono hacer tus reservas etcétera hoy en día y bueno y así empezaron las franquicias era difícil la supervisión era era difícil la apertura de negocios los viajes eran caros hoy en día y después de la pandemia nos enseñó que estamos viviendo un mundo global y hoy te puedo asegurar que si en los últimos 50 años tuvimos una expansión de la franquicia acelerada quizá en los días sobre últimos 15 de esos 50 los próximos 5 o 6 años van a tener una expansión doblemente acelerada mira hoy cuál es la diferencia de poner una unidad a 100 kilómetros de distancia de mi oficina o poner la nueva york o en madrid o en hong kong no cuando hoy tenemos la tecnología hoy tenemos el internet que nos permite capacitar a la gente larga distancia nos permite que las marcas sean globales a través de las redes sociales nos permite que la gente nos conozca a nivel global entonces hoy llegas con una marca hong kong y la gente ya la conoce los chavos ya los conocen nuestros clientes ya la conocen hoy tienes a través de la tecnología de control hoy es muchísimo más fácil hay un tecnológico de cadena de suministro mucho más importante hoy a través de la tecnología puedes dar asistencia y control de los de los sistemas hoy a través de la inteligencia artificial pues desarrollar áreas estrategias de mercadotecnia mucho más rápidas a nivel global que no tenías antes entonces la tecnología de la inteligencia artificial bien aplicada a los modelos de franquicia y al beneficio de las marcas hoy lo que nos va a dar francia es que no haya fronteras no hoy a través de con tu google con tu booking con tu con cinco apps puedes viajar de manera inmediata hong kong y de ahí a nueva york y de ahí a la ciudad de mexico ya madrid y abrir unidades simultáneamente porque hoy los proveedores no son una limitante los sistemas no son una limitante la capacitación a distancia no es una limitante y eso nos va a el llamado a la llamado a la atención a las marcas tradicionales con los formatos tradicionales porque si hoy las franquicias son globales hoy vamos a ver una expansión acelerada en los próximos años mucho mayor que la que hemos vivido en los años pasados porque y eso les va a pegar a los formatos tradicionales no por eso yo digo crecer o perecer o sea si hoy teníamos 300 unidades de una marca en un país pues la diferencia de subirla a 500 o de que te lleven nuevas marcas de inmediato pues hoy la distancia es muy corta y los límites no existen entonces el llamado a las marcas tradicionales a crecer porque hoy la globalización de las marcas está está en un en una aceleración mucho más rápida que los años anteriores así es licenciado bueno gracias agradecemos de antemano su gentileza de cedernos esta entrevista que es tan importante acerca de lo que es las franquicias a nivel de américa latina quisiéramos un mensaje final de parte de usted lamentablemente ya hemos terminado el tiempo pero para la audiencia el éxito la clave es la preparación y la educación y creo que en este mundo de innovación debemos de seguir preparándonos así que licenciado gracias por la oportunidad esperemos volver hacia adelante en este tema que es tan importante para toda la comunidad hispana especialmente aquí en eeuu así es muchas gracias por habernos permitido la oportunidad y el mensaje a todas las marcas latinas hay que viajar hay que salir hay que crecer y llevar nuestras marcas a mercados nacionales e internacionales gracias al licenciado jorge valencia desde méxico quien nos cede la entrevista un gran experto por más de 30 años sobre el tema de franquicias a nivel de américa latina y nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con más de nuestro contenido tú elegiste irte pero te mantiene cerca y eliges mostrar nuestros colores donde sea tú eliges llevarnos en el corazón en la cabeza en el pecho en los brazos y los pies tú eliges no soltar nuestro tumbao hablar como carretilla reírte bien duro fajarte más que cualquiera sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo tú elegiste irte pero te mantiene cerca este 19 de mayo que nadie elija por ti elige votar agencia de viajes 7 travel abre sus puertas en mao para brindarte las mejores ofertas en resort boletos aéreos excursiones y mucho más estamos ubicados en la calle los lirios número 8 hierba de guinea para más información llámanos escríbenos vía whatsapp al ocho cero nueve siete cinco cinco seis cinco cuarenta agencia de viajes 7 travel tu agencia de viajes confiable soy ashwin basan el médico de la ciudad queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias llamé al 988 cuando empezó mi depresión cuando mi adicción se volvió demasiado difícil mereces recibir ayuda inmediata y apoyo emocional duradero tenemos consejeros 24 horas al día 7 días a la semana para ayudarte gratis y confidencial 988 está aquí para todos con la policía de la ciudad nueva york nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo cuatro millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en nueve idiomas diferentes en los medios sociales periódicos radio y televisión con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguro los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a cinco millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad y en esta ocasión especial continuamos con la licenciada erica galvez licenciada en derecho en la ciudad de méxico y pertenece al cuerpo diplomático de los derechos humanos continental a nivel internacional este honor poder entrevistar a la licenciada erica galvez licenciada como se siente un placer un placer al contrario licenciada francia agradezco principalmente a usted y a su audiencia que me permiten este espacio y poder dirimir ciertos temas de gran interés así es licenciada ya que usted tiene 15 años en experiencia en temas de derecho penal y trabajando con la niñez en méxico y también en américa latina y sabemos la importancia de la prevención del abuso infantil queremos que usted le explique a la ciudadanía que es el abuso infantil ilegalmente cuáles son las consecuencias así es antes que nada si me permite nada más ofrecer un agradecimiento al licenciado miguel ángel que es el presidente de este consorcio internacional en defensa de los derechos humanos en el cual precisamente usted acaba de mencionar pertenezco como directora en un cuerpo jurídico y bueno efectivamente sabemos que culmina este mes precisamente de la prevención y sobre todo es radicar este abuso infantil aquí en méxico hay leyes en las cuales sujetan este tipo de conductas ilícitas y sobre todo hay fiscalías especializadas en atención a los niños y niñas adolescentes incluso que se ven en esta vulnerabilidad como identificar un padre cuando un niño es abusado en una escuela en un centro deportivo o hasta en la casa bien efectivamente hay muchos síntomas que los cuales también los menores pueden detectar hay una encuesta incluso que 8 de cada 10 menores verdad sufren violencia infantil incluso dentro del núcleo familiar desafortunadamente no existe una comunicación y es desde raíz del problema aquí hay que radicar dándoles confianza a los menores sobre todo el que no tienen por qué tener temor de hablar de expresarse sobre todo ante este tipo de situaciones y posterior a ello verdad acercarse a estas fiscalías especializadas sobre todo para erradicar bien este abuso infantil hablamos de penalidades hablamos de una ley en el cual también nos permite a través de pues en este caso las leyes mexicanas estamos dialogando hoy entre la cama de diputados y demás para que puedan elevar estas penalidades y en su momento se pueda erradicar también con programas de prevención y darles esa información a los papás que hacer y qué síntomas por lo regular algunos menores lo que presentan es aislamiento verdad o el síntoma psicológico incluso hay a través de estas fiscalías programas también de atención hacia los menores albergues también centros estos centros infantiles de atenciones para que ellos puedan incluso no callar y denunciar excelente licenciada hay un tema importante y es que el abuso de la prevención infantil está regularizado no solamente por las normas nacionales o jurídicas de un país sino a nivel de las organizaciones de las naciones unidas como incluye unicef entre otros y otras instituciones internacionales que trabajan a favor de la niñez en una situación de abuso infantil licenciada sabemos que no solamente se afecta el menor sino también sino también la familia y también la parte agresora cuando ya se detecta de que hay un abuso infantil pero que también esa parte es tiene una familia tiene hijos tiene hermanos cómo manejar este tipo de tema y sobre todo en la parte del miedo y el abuso psicológico y cuál es la consecuencia legal aparte de una penalidad que en este caso le establece el juez ya evidenciando a través de una investigación del ministerio público sí efectivamente aquí esta fiscalía precisamente especializada se encarga de dar continuidad la atención sobre todo a la víctima y a la familia si bien es cierto no nada más afecta a un integrante sino a todo su núcleo y efectivamente por eso hice mención hay centros de ayuda albergues incluso familiares asesoría legal incluso atención psicológica en la página obviamente e incluso hay hay temas de prevención social verdad para que puedan ellos como familia sentirse acobijados y obviamente con ese respaldo de estas instituciones efectivamente hay ciertas penalidades en los cuales también no nada más es la penalidad si bien lo dice es desde el momento de la denuncia darle continuidad de hecho nosotros buscamos ser este organismo y esta consorcio internacional busca precisamente que si me lo permite a través de su audiencia sepan que nosotros a nivel internacional como jurídico estamos brindando también esta atención jurídica para respaldar a todas las familias incluso víctimas verdad ante estas situaciones pues lamentables porque realmente tenemos también deficiencia en el sistema jurídico pero también el que ellos sepan y hagan valer sus derechos a nivel internacional como usted lo viene manejando licenciada excelente licenciada hay un tema vulnerable y que afecta a todas las familias y es el tema también de violencia doméstica de género que entra generalmente las mujeres que son víctimas y por ende los niños también son afectados en esta situación también que soluciones les da usted de sugerencia aquellas mujeres que son víctimas de violencia no lo expresan porque realmente dependen en su gran mayoría de la manutención del hombre claro aquí principalmente es la invitación a las mujeres verdad ya hay fiscalías de género si bien es cierto también para que ellas puedan levantar su denuncia y levantar la voz ante cualquier maltrato físico psicológico verdad y poder aparte de esta continuidad a su carpeta de investigación sabemos que a veces hay servidores públicos que pues bueno desafortunadamente no quieren realizar bien su labor pero al final precisamente como asesores políticos podemos nosotros ir apoyando a la víctima para que a través de su denuncia se pueda acoger a una medida de protección que ella no tenga ese temor de que pues el agresor vaya nuevamente y la y la y la agreda verdad y pueda tener ese esa protección por parte de la justicia si hay penalidades a través de dependiendo obviamente también el delito hay personas que no nada más sufren le decía yo violencia física sino también este psicológica y también hay terapias en las cuales las fiscalías les brindan verdad terapias psicológicas y este apoyo también para que ellas puedan avanzar tanto su proceso legal y asimismo un proceso emocional pero que no callen las personas que se ven vulnerables ante esta situación gracias licenciada cuál es el porcentaje de niños abusados que hay en méxico y en américa latina desafortunadamente hay ahorita una estadística que 8 de cada 10 niños verdad son violentados y en su momento son tristemente abusados y abusados sexualmente licenciada y con relación a las mujeres qué porcentajes hay de mujeres que son abuelas jóvenes y que tienen los niños y muchas veces violentadas en méxico y en américa latina así es una cantidad impresionante porque al día se cree que en cada fiscalía se reciben fiscalías de género alrededor de 25 30 denuncias diarias precisamente por este tipo de abusos no nada más bien lo decía es a un abuso hacia la mujer sino también a personas adultas a niños y niñas entonces es la importante es importante denunciar pero no nada más denunciar sino darle ese procedimiento legal verdad esa continuidad esa continuidad porque de lo contrario las personas que denuncian pasan siendo nada más una víctima y pues bueno lamentablemente vulnera precisamente el mismo sistema sus garantías individuales qué países pertenecen a esta digna organización que usted representa bueno tenemos el honor verdad de que cada más cada vez más países se van sumando a este consorcio internacional tenemos a bélgica tenemos a lo que es el país e incluso países asiáticos verdad que nos están apoyando hemos crecido en canadá incluso ecuador tenemos varios e incluso presidente el presidente perdón de esta de este mismo consorcio internacional hemos crecido gracias al licenciado miguel ángel pero sobre todo aquí es la difusión a través de su programa a través de éste medios comunicativos para que también queremos nosotros a sus órdenes lo que es el corporativo gales y asociados tenemos abogados especialistas en cada materia por si en algún momento se ven vulnerables ante un derecho cuenten con sus servidores al igual ahí están nuestras páginas de internet en los cuales ustedes pueden acercarse y con gusto nosotros podemos ir atendiendo de forma gratuita sobre todo el asesoramiento para cualquier tipo de procedimiento legal gracias licenciada un mensaje final agradecida por su tiempo por poder cedernos esta entrevista que es tan importante y una recomendación a aquellos padres que han sus hijos han sido vulnerables en esta situación que hacer al contrario le agradezco a ustedes nuevamente y sobre todo a los papás que escuchen a sus hijos que vean las conductas que presentan si hay cambios en ellos tomen mucha atención para poder erradicar obviamente este abuso infantil terminando este mes de abril verdad en el cual pues se conmemora a nivel internacional este tipo de delitos no basta las penas sino más bien creo yo que es la confianza que les inspiren a los menores o a las víctimas para poder hablar lo que no se callen ante cualquier situación que ellos lleguen a pasar y se sientan vulnerables que sepan que deben ser respetados y en su momento hay quienes hay autoridades en las cuales podemos acudir ante ellos para también nos respalden esos derechos muchas gracias a la licenciada erica galvez desde el mexico una gran abogada por más de 15 años de experiencia y quien trabaja en el departamento jurídico de los derechos humanos continentales un verdadero placer licenciada agradecida por su tiempo y continuamos con más en este espacio francia mendoza en hablemos de soluciones tú elegiste irte pero te mantienes cerca y eliges mostrar nuestros colores donde sea tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo tú elegiste irte pero te mantienes cerca este 19 de mayo que nadie elija por ti elige votar agencia de viajes 7 travel abre sus puertas en mao para brindarte las mejores ofertas en resort boletos aéreos, excursiones y mucho más estamos ubicados en la calle los lirios número 8 hierba de guinea para más información llámanos o escríbenos vía whatsapp al 809-755-6540 agencia de viajes 7 travel tu agencia de viajes confiable soy Ashwin Vasan el médico de la ciudad queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias llamé al 988 cuando empezó mi depresión cuando mi adicción se volvió demasiado difícil mereces recibir ayuda inmediata y apoyo emocional duradero tenemos consejeros 24 horas al día 7 días a la semana para ayudarte gratis y confidencial 988 está aquí para todos acá de Eric Arden con la policía de la ciudad de Nueva York nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en 9 idiomas diferentes en los medios sociales, periódicos, radio y televisión con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad nos vamos a las noticias nacionales e internacionales a cargo de Noel Medrano Un república dominicana, la ADP, no logra unanimidad en su convocatoria a paro por el Día del Trabajador la homogeneidad exhibida hasta ahora por la ADP acostumbrada a recibir un apoyo total de sus miembros durante sus llamados a paralizar la docencia se agrietó cuando maestros impartieron clases a sus alumnos mientras en el país se llevaba a cabo numerosas manifestaciones de protestas Haití extiende por tres días el toque de queda en el departamento donde está Puerto Príncipe el gobierno de Haití extendió por tres días el toque de queda en el departamento oeste donde se localiza Puerto Príncipe cuya mayor parte de su territorio está dominado por bandas armadas Fiscalía denuncia a la mujer que llevó a su tío muerto a un banco de Río de Janeiro la Fiscalía de Brasil presentó formalmente una denuncia por dos delitos contra la mujer que llevó a su tío sin vida en una silla de ruedas hasta un banco de Río de Janeiro para intentar retirar el dinero de un préstamo En Estados Unidos, Trump promete hacer mayor deportación de migrantes El ex presidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump prometió llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia del país si regresa a la Casa Blanca En Santo Domingo, Abinader firma pacto con centrales sindicales El presidente dominicano Luisa Binader afirmó un pacto con dirigentes de federados y de sindicatos afiliados a las centrales sindicales en el que se compromete a ampliar sus conquistas económicas y sociales Nueva ley en Georgia obliga a policías a entregar indocumentados al ICE El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kane, firmó una ley que obliga a la policía a informar y entregar a las autoridades de inmigración cuando sospechen que una persona bajo su custodia se encuentra sin permiso en el país En Santo Domingo, tribunal condena a un youtuber por difamar a ex jefe de la Policía Nacional La segunda sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional dictó tres meses de depresión en Nacacho Hombre a un youtuber por difamación e injuria contra el ex jefe de la Policía Nacional Rafael Guillermo Guzmán Fermín Mujer ha perdido a tres parientes por violencia armada en New York Una mujer de 58 años vive un luto eterno de tres generaciones Su padre taxista, su hermano y ahora su hijo han muerto baleados en New York No ha habido arrestos en el último caso Dominicanos enfrentarían penas de hasta 20 años de cárcel por estafar a los abuelos Los dominicanos acusados en Estados Unidos de estafar a decenas de abuelos podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel por cada una de las imputaciones Desmantelan banda de traficantes indocumentados en Santiago, República Dominicana El Ministerio Público en Santiago presentó acusación contra una estructura compuesta por supuestos traficantes de personas indocumentados procedentes de Haití Avión pierde el tren de aterrizaje delantero en Colombia Un avión de la aerolínea estatal perdió el tren de aterrizaje delantero Mientras se preparaba para despegar, cuatro tripulantes y 45 pasajeros se encontraban a bordo En la parte final, científicos revelan el rostro de un neardental que vivió hace 75.000 años Una mujer de unos 40 años fue enterrada en una cueva hace 75.000 años Depositada en un barranco excavado para alojar su cuerpo Llevaba la mano izquierda enroscada bajo la cabeza Y es posible que se colocara una roca detrás de la cabeza en modo de cojín Y con esta información llegamos al final de las noticias en Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza A ustedes muchísimas gracias por su sintonía Noel Medrano les hizo compañía ¡Feliz resto de la noche! Y hemos llegado a la parte final de este tu espacio Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones Recomendándote que sigas con la sintonía de este tu canal preferido ¡Bendiciones!